Música Yo no me iba a perder la oportunidad de desayunar contigo en este lugar tan maravilloso. ¿Qué te ha parecido Infinity Blue? Es que eso sería un crimen no hacer esto. Mira ese paisaje. Qué bueno desayuno. Eso es... Yo quisiera amanecer todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, Luz. No, esto es un sueño aquí. ¿Quién no quisiera? ¿Descansaste? Ay, sí. Me descansé muy bien. Y qué bien que descansé porque tú me tienes haciendo de todo. Bueno, te gusta aprovecharte para que disfrutes la zona. No, claro que sí. Estamos aprovechando, sí. El hecho de que yo haya sobrevivido hasta este punto, después de todo lo que tú me has hecho hacer. La verdad, la verdad. Es una, es una, ¿cómo te puedo decir? It's a miracle. ¿Es un milagro? Es un milagro. Tú empezaste a los seis años prácticamente. Sí, prácticamente. ¿Quién te descubre? ¿De dónde viene esa vena musical? Bueno, nadie en mi familia, más que mi hermana mayor, nadie más canta. De generaciones anteriores, yo siempre, siempre hemos preguntado y uno como que no, no sabe. Mi abuelo, de parte de mi mamá, era fotógrafo. Entonces hay una, hay una vena creativa y todas, a todos nosotros, del lado de mi papá, del lado de mi mamá, nos encanta la música. Pero nadie, nadie de generaciones anteriores era cantante. Pero, pero interesante, porque no solamente, como tú dices, la vena creativa. No solamente Dios te adoptó con muy buena voz, sino también con la vena de la compositora. De la creativa, de la poeta. Sí, eso desde muy pequeña siempre me gustaba. Escribir en las clases, la maestra me llamaba la atención, porque yo en vez de hacer el trabajo, yo estaba escribiendo una canción. Y mis padres notaron eso desde muy temprana edad. Gracias a Dios, tenía padres que, que... ¿Que impulsaron eso? Sí, sí, fueron muy apoyadores en eso, con todos nosotros. Yo soy la más pequeña de siete y con todos nosotros siempre, mis padres siempre fueron padres que, que, como que, que no, no, nunca querían imponer ningunos sueños ajenos para nosotros. Ellos, ellos, ok, descúbrete, encuentra lo que te gusta, porque lo que, lo que te gusta hacer, eso es lo que, lo que, lo que te va a hacer exitoso. Iniciaste una carrera musical muy temprano, pero tu infancia fue normal, una niñez como cualquiera otra. Sí, sí, yo puedo decir que he sido muy bendecida con eso también, que mis padres desde muy temprana edad también nos, no, a todos nos enseñaron, nos enseñaron como, como valorar el trabajo, el dinero, todas las cosas que, que ellos lucharon para que nosotros tuviéramos, porque mis padres son muy trabajadores. Mi mamá, mi mamá. ¿Inmigrantes? Sí, inmigrantes, mi mamá de Mao, mi papá de la Romana, del este y el oeste, y mi papá nació en un campo, mi mamá en un barrio ahí en Mao, y han llegado, gracias a Dios, a tener, y es gracias al trabajo de ellos, a tener negocios, y llegar a tener una casa bella, la casa de sus sueños en la Florida, pero uno que ha vivido siempre en eso, a veces para los niños uno no se da cuenta de todo el trabajo que, que, que cuesta tener, tener algo así. Entonces, mi mamá, mi papá, desde pequeña, desde pequeña me hacían hacer cosas, ayudar en todo, ser trates en la casa, a, a, a mi papá, era un hombre de negocio, siempre con productos de, de pelo, y todos teníamos nuestro trabajo, mi mamá en el salón, yo crecí en un salón, mi primer trabajo era de lavacabezas, o sea, yo, eso, esos son los recuerdos de mi niñez. Eso es siempre, crecer en una familia de siete hermanos, es decir, siete chicos en la casa. Sí, sí, yo la más pequeña, eh, fue muy curioso porque nosotros, en algún punto, menos una hermana que vive aquí, eh, que es la más mayor, eh, Ginette, todos vivíamos en cierto punto, en Nueva York, en Yonkers, todos juntos, y yo tengo dos hermanos, dos hermanas de, de parte de mi papá, una hermana mayor de parte de mi mamá, y las dos más pequeñas, Francesca y yo, de, de, de los dos. Eh, entonces ya cuando vivíamos todos juntos, era cómico porque uno piensa, ay, hay muchos problemas, pero nos llevamos muy bien, yo creo que yo me acuerdo, tal vez, de dos discusiones muy grandes que nosotros como familia tuvimos, y eran más como reuniones de, ok, ustedes están fallando en esto, a tal persona le hablaste mal, y ya, ahí se acaba, después de la reunión todo el mundo cool. Eh, y yo aprendí, yo aprendí mucho de mis hermanos mayores, porque como, como yo era la más pequeña, eh, yo como que crecí con ellos, yo maduré muy, muy rápido, muy rápido, y yo le doy gracias a Dios que tuve a hermanos que me llevaban muchos años, porque, no sé, la, la, la más, la que me sigue a mí, Francesca, que me lleva dos años, eh, tenemos, todos tenemos una relación muy diferente con ella, porque ella no, no habla, no, pero sí se expresa, y sí se ríe, y grita, y todo eso. Eh. Entonces, mi relación con ella fue diferente, entonces, la, la que le sigue a Nexi, yo tuve una relación como que más cercana con ella, y tuve, pude, tuve que crecer con ella, y. ¿Qué edad te lleva? Ella me, ella me lleva diez años más. Es decir que sí, que es mucho más grande que tú. Ajá. Mucho más grande que yo, el maduré. Hablas de, de Francesca. Sí. Y, bueno, el que sigue tu carrera sabe lo importante que es Francesca para ti, y momentos muy emotivos, se han vivido de manera pública. Definitivamente. En el Teletón, USA, y de hecho tienes una canción especial. Sí. Para ella. ¿Cómo fue crecer? O ¿cuándo te diste cuenta que tu hermana tenía una condición especial? Sí. Hidrocefalia. Hidrocefalia, sí, ella nació con hidrocefalia, que es cuando, eh, el, retienes líquido en, en el cerebro, y ahí le hicieron una operación, yo creo que fue más por el force del, 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 del parto, ¿no? Bueno, le hicieron una operación, pero como ella era tan pequeña, eh, en la operación le dio meningitis. Y ahí quedó en coma por unos días, unas cuantas semanas yo creo, y, y los doctores ya, ya dijeron que, ya, estaba viviendo por máquina, y mi mamá como que ya llegó a un momento, parte del testimonio de ella llegó a un momento a decirle a Dios, Ok, Dios, yo, yo sé que ella no es mía, o sea, si tú, si tú me la regalas, ella es mi hija, yo la voy a querer con toda mi alma, igual como mi otra hija, yo no había nacido, como, como a Nexi, pero si es tu voluntad llevártela, porque ella no puede estar aquí con nosotros, yo agradezco el tiempo que he pasado con ella, y es tu voluntad. Y ella pensó en, en ese momento, ella estaba, agarró la vibra y abrió a, 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 a leer la historia de Abraham y de Isaac, y como que le llegó en ese momento donde él, o sea, fue preciso, él tiene que sacrificar al hijo de él, y todo eso, y, y ella dijo como que, ya entiendo, es tu voluntad, no la mía. Y en ese momento estaba tocando una canción que se llama Ángel, eh, y, y, eh, le tocó en ese momento que ella, ella, ella empezó a abrir los, a abrir los ojos, y llamó a todos los doctores, y ahí, en ese, en ese momento, o sea, ahí, en ese mismo momento, ella reaccionó. Qué lindo. Es decir, que ese es un testimonio vivo. Sí, un testimonio vivo, y hasta después de eso, dijeron que no iba a vivir más de un año, y ella, gracias a Dios, hoy día vive, tiene 25 años. Dicen que hay seres especiales que llegan para cumplir un propósito en la familia. ¿Qué propósito ha cumplido Francesca en tu vida? Mucha enseñanza, mucha enseñanza, para todo, para todos mis hermanos, mis hermanos, y, y, y para mis padres también, que yo todavía no sé cómo lo hacen fuera de cámara, tú le estabas preguntando a mi mamá cómo ella se, cómo, cómo compartimos, cómo la compartimos a mi mamá, porque... Una carrera artística demanda tiempo, una hija con condiciones especiales demanda tiempo, y un padre no sabe cómo, cómo dividir. Sí, y aparte, económicamente también, yo, yo me acuerdo de, desde, desde pequeña, que mis padres luchaban mucho, luchaban mucho, 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 para poder darle todo lo que ella requería. Y, 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 y no éramos poquitos, o sea, éramos siete en una casa. So, eso, eso, yo en realidad no sé, no sé cómo lo hicieron, pero eso me enseñó mucho de que cuando haya amor y, y la intención de, de darle lo mejor a tus hijos y, 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 y salir con el pie derecho a la vida y decir, ok, con Dios delante, yo voy a poder lograr lo que yo, yo quiero lograr en esta vida, y darle a mi familia lo que, lo que ellos necesitan. Si tienes la intención de luchar, es, todo es posible. Y creciste en el seno de una familia cristiana, o te fuiste convirtiendo al cristianismo, es decir, profesa la fe. Y, y, y de hecho, cuando surge con tu primera producción, era un disco cristiano. Exactamente, en los catorce años. Eh, en mi familia, desde pequeña, siempre mi, mi mamá y mi papá me inculcaron que, hay un Dios que te quiere, que te ama, y te ha creado exactamente como, como debes ser, y, y tienes un propósito, pero, con ninguna regla estricta, o sea, ni, ni con ningún, o sea, no diría que fanatismo, ni nada de eso, o que vamos a ir a la iglesia todos los domingos, ni nada así. Ya cuando llegué a tener catorce años, eh, por, 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 por mí, yo empecé a ir a la iglesia, y por, eh, amigos de la familia, empecé a, a grabar este disco, eh, con un amigo de la familia, que se, que se llama Richard Cepeda, el, el sobrino de Bonnie Cepeda. Que después fue el mismo disco que sirvió como demo, porque tu padre estaba arreglando una máquina en, en una escuela de taekwondo. Sí. Y alguien escuchó en la conversación de que él tenía una hija talentosa que cantaba, y casualmente, o sea, alguien trabajaba con Sergio George. Una locura. Uno de los empresarios artísticos más grandes, o uno de los hombres más poderosos dentro de la industria musical. Sí. A la sazón, eh, había impulsado la carrera de Prince Royce. Ajá, en ese tiempo, exactamente. Y mi papá no pensó nada, en nada de eso, cuando él conoció a Ángel, el, el muchacho se llama Ángel Vázquez, eh, que de hecho en ese tiempo ni estaba trabajando con, en, en el sello, o sea, con título ni nada, él nada, era amigo de, de Sergio, había trabajado con él por años, y después se convirtió en uno de los A&Rs dentro de la, del sello. Eh, pero él le dio ese disco, él dijo, es lo único que tengo, ya yo tenía 16, y ese disco yo lo había grabado a los 14 años. En el clóset de la casa. Sí, en el clóset de la casa, o sea, exacto. Por eso es que yo le digo a la gente, uno nunca sabe, uno nunca sabe, uno tiene que intentarlo todo y usar lo que uno tiene para hacer lo que uno quiere, porque uno nunca sabe dónde uno puede llegar. Es la intención. Y te voy a decir algo, para mí ese otro testimonio. Absolutamente. Acabas de hacer una colaboración con un grupo coreano, los Super Junior. ¿Cómo pasa esto? Todavía te sigue buscando el lado magnífico de Dios y llegan las cosas a ti, o en este momento también uno busca el método conveniente para seguir creciendo la música. Mira, como lo dijiste, puede pasar de diferentes maneras, pero esto fue mano de Dios, for sure. Un día me llama Play, uno de los muchachos, y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Me llama Face, a mí me dice, no, aquí en casa estoy preparando, yo creo que para una sesión. Y yo, ah, ¿tienes unos minutos? Yo dije, sí, ok, bueno, yo estoy aquí, rápido, así, yo estoy aquí con parte de un sello en el sur de Corea, y ellos quieren hacer un proyecto con este grupo que se llama Super Junior. Yo sé que esto suena como una locura, pero el K-pop es un género que está matando en este momento, y yo en ese tiempo ya yo había oído del K-pop. Él dijo, ellos quieren hacer una canción en coreano, en español y en inglés. Ellos están buscando una voz femenina para que sea parte de esto. Yo les hablé de ti, yo les hablé de ti. Tú me puedes decir más o menos, si tú te lanzas a hacer algo así, yo dije, mándame la canción que yo me lanzo, ya me gusta la idea, porque a mí me encanta mezclar los sonidos y todo eso. Y yo sabía que no era algo que alguien en este tiempo estaba haciendo, entonces yo dije, ¿por qué no? Yo no tengo nada que perder. Una de las principales artistas de habla hispana dominicana, con reconocimiento a nivel internacional. Y eso gracias a que aprendiste muy bien tu lengua materna. Sí, gracias a mi padre. Y yo sé que yo no lo, todavía me falta mucho, todavía no lo hablo perfectamente, la lengua se me pega y nada, pero yo hago el intento y todos los días estoy aprendiendo más y más. Yo tengo mucho que agradecer, agradecerte que aceptaras esta invitación, agradecer que me acompañen en esta entrega de Cuerpos Hot 2018. Ha sido increíble. Y todavía no hemos terminado. No, esto fue en las inicias, ustedes quédense con nosotros, porque cuando regresemos, lo mejor captado por el lente, nuestro Cuerpos Hot 2018. Yo creo que hasta la naturaleza y Dios nos favoreció, porque mira que el Señor tan maravilloso, hasta las mariposas nos acompañan. Las mariposas en todos lados, eso es Dios. Eso es Dios. Mucho más en esta entrega especial. Fue un reto, porque esa bombita de humo de colores se apaga en un 2x3 y si no agarras la foto, no hay foto.